Bueno, ya estamos de regreso y como se los anunciaba antes de ir a la pausa, tenemos invitado especial, está con nosotros, David Riquina, él es el responsable de educación vial en nuestra frontera. Y bueno, un tema bastante amplio lo que es la vialidad en nuestra ciudad, pero usted se encarga de apoyar, de llevar pláticas con sus compañeros a las instituciones educativas por mejorar que en Nogales se tenga mayor respeto a la reglamentación. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias al teleauditorio. Es mucho lo que hay que hablar y decir sobre la cuestión de la educación vial, que en Nogales se debe de manejar a la defensiva, pero es al revés, se maneja a la ofensiva, echan el carro encima para hacerse notar en estas situaciones. Educación vial es un conjunto de conocimientos y normas de conducta que tiene por objeto la preparación de los niños, por eso nos acercamos a ellos, para tener una mejor cultura en los jóvenes y en la población en general, para que sepan conducirse con seguridad en una vía pública. Pero en realidad hay muchos conductores que somos muy egoístas al momento de conducir, pensaron que las leyes nomás hicieron para ellos en estos casos. Esas personas tienen la felicidad, pero muchas veces por dentro y la realidad es otra. Lo que quisiéramos es que esas personas cambiaran verdaderamente su actitud. El 20% viene siendo en la cuestión de conducir una buena conducción de un vehículo, haciéndolo con seguridad, el 20% consiste en las condiciones del vehículo, el 20% consiste en las condiciones del camino y el 60% se considera la actitud mental de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que el pensamiento de la persona siempre tiene que ser tener atención en todo lo que le rodea, tener cortesía, tener consideración con las personas que lo rodean y una responsabilidad en cada uno de sus actos, un sentido de responsabilidad. Y eso es lo que deja mucho que decir todas las personas. Si se fija Claudia, todas las personas vienen bajo reloj, todo mundo viene apurado, nadie mide el tiempo para estar a tiempo al lugar a donde va. Ese es el problema que tenemos en una ciudad de más de 500 mil habitantes. El censo para mí está muy equivocado, te menciona 300 mil, pero tenemos una población bastante grande con un parque vehicular de 110 mil automóviles, que sacan placas aquí en la agencia fiscal, sin contar los de Condefa, una Pafa del sur de la República, los de Arizona, en estos casos, es una frontera, es una ciudad de mucho cruce en estos casos. Tenemos un total de calles de 2.612 calles, el 70% pavimentado, el 30% restante, cuestiones de terracería. Entonces, es una población bastante grande con un parque vehicular demasiado grande. Pero si vamos a otras ciudades, también vemos conflictos viales en las horas pico, en este caso, en Finis, en Tuxón, en Hermosillo, al momento que todas las personas acuden a la cuestión de sus trabajos, a las escuelas en estos casos. Yo quisiera que las personas en la ciudad de Nogales, que es lo que realmente nos interesa, cambiara su actitud mental, que realmente tuvieran una verdadera conducción, que midieran el tiempo para estar a tiempo al lugar a donde va, que realmente le reflejaran a los niños esos valores que realmente necesitan. Nomás para citarte un ejemplo, vamos poniendo un ejemplo de una escuela. Mamá o papá llega, se estaciona en sentido contrario, se estaciona en doble fila, baja el niño por el lado de la circulación. Si él llega a bajarse, vente mijito, por aquí vamos cruzándolo, cruza corriendo a mitad de la calle. Qué bonito sería estacionarse, y que hace muy bien caminar, la cuestión del mismo para el corazón, y decirle, mira hijo, tienes que cruzar por esta línea peatonal. Si no hay líneas, tienes que cruzar por esta esquina. Tienes que no bajarte nunca de la acera, de la banqueta. Yo te voy a estar observando. Y de esa forma, estás dando valores a los mismos hijos. De esa forma, cuando él vaya creciendo, ¿de qué te preocupas cuando le prestas el automóvil si vas a tener la confianza depositada? ¿Qué es lo que piensa papá cuando escucha sirena de un vehículo y le dio permiso a su hijo? ¿Dónde está mi hijo? Es la primera mentalidad que tiene. Por eso es tan importante la educación vial. En las medidas de prevención que nosotros le llevamos a los niños y que hemos ganado mucho en ello, porque se han evitado muchos atropellamientos para estos niños. Lo que las personas que nos faltan son los adultos. Y realmente son los que verdaderamente necesitan una verdadera educación vial, un verdadero manejo a la defensiva, que es un arte de saber conducir al ponerse detrás de ese volante, porque es una responsabilidad. El departamento ha hecho diferentes estrategias en diferentes vialidades precisamente para que no haya pretexto de que no hay señalamientos. ¿En qué han consistido estos trabajos? Hay reductores de velocidad, se pusieron algunos en las fuentes de plata por el Boulevard Los Nogales, que le dicen Boulevard 2000, en donde anteriormente tuvimos accidentes viales de atropellamientos fatales, donde una señora, lo recuerdo hace algunos años, murió como a las 5 y media, 6 de la mañana al acudir a su trabajo. Otras que se pusieron aquí frente a la secundaria número 2, en el eje vial Luis Donaldo Colosio. Otras en el Boulevard El Greco. Muchas personas han criticado esta situación, pero hay que tomar en cuenta que son vehículos de salida de emergencia, que muchas veces se necesita. Y más adelante se encuentra un desarrollo integral de la familia, donde estas personas acuden a esa institución y son personas, ancianitos, niños, personas con deficiencia, capacidades diferentes que tienen esas personas. Hay parada de camiones en esos espacios. Y nosotros nos fijábamos que los conductores bajaban con una supervelocidad, era una pendiente, descendente, y bajaban con demasiada velocidad esas personas. Esto ha ayudado mucho en reducir por completo el índice de accidentes en esos espacios. Ahorita el problema que tenemos en la ciudad se llama velocidad. Y el otro problema se llama celular. Es mucho en los problemas que tenemos en la cuestión de choques, atropellamientos, que está mal dicho decir accidentes, porque son imprudencias punibles lo que cometemos al momento que nos impactamos. Poniendo un ejemplo de un accidente. Un accidente es algo inesperado, algo que uno no esperaba. Lo que cometemos a diario son imprudencias. Vamos conscientes que hay un límite de velocidad y que no debemos rebasar ese límite. Ahora dirán personas, pero hay veces que no hay ni señalamientos. Ok. Si no hay señalamiento en una zona urbana, la misma ley te lo menciona, que son 30 kilómetros por hora, pero con una condición, bajar tu velocidad en cada intersección, que son los cruceros. Pongo un ejemplo, aquí a la altura del Pima. De sur a norte, todo conductor va arriba de 80 kilómetros por hora. Y tienen un límite de velocidad. Está como escuché por el lado de la televisión, oiga, señor, ¿qué no se fijó que ahí hay cámaras y que le van a tomar una multa? Sí, deberían de poner señalamientos de que hay cámaras. Es que realmente es algo incongruente poder decir, mencionar. Es que todo va con la cuestión de la misma salud. La salud se refleja mucho en la cuestión de conducir, porque están llenos los hospitales. Siempre lo he mencionado. De los impacientes de las esquinas, salen las personas a los hospitales. Esas personas que están impacientes por cruzar una calle, al final de cuentas, donde van a venir a quedar es en un hospital. En el mejor de los casos. Ah, en el mejor de los casos. No es tan importante el asunto de educación vial. Ahora el peatón. El peatón es una vulnerable persona que no tiene ningún caparazón de acero que lo proteja. Para ellos también hay reglas. Si en sus casas hay reglas, en las escuelas cuando estuvieron existieron las reglas, en las calles también hay reglas que ellos deben de cumplir. Y se deja mucho que desear en el asunto del peatón. Cruzan a mitad de calle, se cruzan entre en medio de carros estacionados, no respetan las luces del semáforo, no respetan la señal del alto, por ejemplo. No voltean a los lados. Son tres funciones. Y dice uno, qué simple si se le atropelló porque no supo cruzar la calle. Son tres acciones. Es primeramente frenarte, como le decimos a los niños nosotros. La segunda acción es voltear a los lados. Tenemos un radio de visibilidad de 180 metros, de 180 grados, perdón. Al momento de poder percibir lo que está a nuestro alrededor. Y la última función es aprender a escuchar. Las personas no escuchan. Yo veo jóvenes que van con audífonos al momento de cruzar una calle. No voltean a los lados. Van exactamente en la comunicación que llevan las personas. En la cuestión del celular, una persona en leer un mensaje tarda ocho segundos. A una velocidad de 40 kilómetros por hora. En la ciudad recorren cinco segundos, 66 metros. Esa persona va manejando a ciegas cuando baja su mirada para recibir el mensaje. O algunos tecleando el momento de ir conduciendo el automóvil. Es una distracción total. En carretera, por ejemplo, a una velocidad de 100 kilómetros por hora en cinco segundos, recorre 140 metros. Y pasa lo mismo. Ahí ya se considera el efecto túnel. Ya no puedes voltear a los lados. Uno está viendo lo que está 30 segundos, 60 segundos adelante. Aquí, cuando uno va conduciendo despacio, alcanzas a percibir lo que acabo de mencionar. Los 180 grados de tener un grado de visibilidad mayor. En este caso, un radio de visibilidad mayor. Pero en carretera ya no. En carretera uno debe concentrarse, sus dos manos al volante. Y sí, ir platicando, charlando para la cuestión de lo que mencionaba al principio del noticiero. Él irse dormitando, él irse durmiendo. Tienes que hablar a una persona que realmente sea platicadora, charle, que te despierte el momento de conducir. Hay personas que toman la recta, por ejemplo, hacia Hermosillo. Hay personas que se duermen en esos espacios. Dice uno, pues si no tenías ni curvas, ya pasaste Magdalena de Quino con las curvas. Sí, pero en una recta como esa, las personas tienden a adormitarse. ¿Qué tan importante, no, el hecho de que estén trabajando, que estén informándole a los nogalenses todo este trabajo que están desarrollando? Ahora el asunto es, ¿queda el mensaje? En los niños, sí. Quisiéramos que los padres, el mensaje que les lleven y que hacemos a los niños, a veces el policía del papá, que realmente acate esas disposiciones de los niños. Si realmente el policía no puede, que pueda el niño con el papá o la mamá. El ponerse el cinturón de seguridad, papi va muy apurado, papi te estamos esperando en casa, papi está la señal de alto. Por ejemplo, un ejemplo del alto. Aquí hay personas que dicen, es que yo hice un semi-alto, es que no existe el semi-alto. Tienes que hacer un alto completo, tienes que durar aproximadamente cuatro segundos, voltear hacia ambos lados. Es bajo tu propio riesgo tener que cruzar en esa señal de alto. Provocas un accidente, el responsable es el que salió del alto. Pero si aquel venía con demasiada velocidad, sí, pero tú provocaste el accidente. Deberías haberte cerciorado que esa persona que venía con velocidad, mantenerte frenado, dejar que pase con su velocidad y posteriormente tú tomar las recomendaciones o las precauciones pertinentes para poder cruzar en esa avenida o calle. Y las personas dicen, fíjate, nadie nace el alto. Tenemos aspectos que la gente no sabe. Por ejemplo, tenemos cuatro altos a la altura de la calle Ingenieros y Vázquez, se pusieron cuatro altos. Por la calle Hermosillo, también a la altura de la calle Altara, una bojoa, no recuerdo qué calle, se pusieron cuatro altos. Ahí el primero que llega es el primero que tiene que salir. Pero si al mismo tiempo llegan dos vehículos, se les cede el paso al del lado derecho. Cuando no hay señalamientos de alto, se les debe ceder el paso al del lado derecho. Y si hay cuatro altos, se les cede el paso al mismo tiempo al del lado derecho. Por ejemplo, un ejemplo, usted y yo. Usted conduciendo de esta forma, yo conduciendo en esta forma. El que conserva la derecha, en este caso soy yo. En caso de un accidente de yo ser el afectado, usted será la presunta responsable. Para citar un ejemplo, donde no exista señalamiento de alto. ¿Quién lo sabe? Es poca las personas que realmente lo saben. Y son reglas que son universales y que todas las personas, como conductores, lo debemos de saber. Está como un compañero, le pregunta a una persona. Oiga señora, ¿qué no sabe que el frente y la espalda del policía significa alto? Pues yo no hay policía ni nada para saber eso. Como conductores debemos estar enterados de todo ello. Son reglas universales. Cuando en el momento de cruzar hacia Estados Unidos, el frente y la espalda del policía significa alto y sus costados significa circulación. Circulación para peatones, para ciclistas, para patinetas, para vehículos. Y mientras los que están frente a mí o atrás de mí, se considera alto para todos ellos. Es como un semáforo, pero una forma manual que lo está haciendo todo conductor. Pero del otro lado, ahí sí se saben las reglas. Es lo que tardamos en educarnos. Nomás cruzamos el cerco de metal Estados Unidos, todo el mundo tiene educación vía. Qué lamentable, pero están tomándose medidas. De hecho, se anunció hace poco por parte de la Comisión de Gobernación que están en análisis para incrementar las sanciones, las multas, por exceso de velocidad y por el uso de celular. ¿Qué le parece esta información? Pues bien, porque cuando a una persona le afecta el bolsillo, realmente la vuelve a pensar. Y la finalidad es no que te andes escondiendo del policía porque vas a ir hablando por celular y todo ello, sino que son las medidas de seguridad para ti mismo. Son como mencionarles tres R's, Claudio. Primera R, respeto a ti mismo. La gente no ha aprendido a respetarse como persona. En la cuestión de alimentación, en la cuestión de la conducción, que es donde se refleja mucho. Estamos conectados cerebro con boca. Primeramente insultamos, después investigamos el problema. La segunda R, respeto a los demás. Es lo que le mencionaba del asunto de los egoístas. Tenemos que compartir nuestra circulación con cientos de conductores que nos rodean. Y la tercera R, responsabilidad en cada uno de tus actos. Estas tres R's, llevarlas en el trabajo, en el estudio, en el manejo, en lo que uno, el deporte, en lo que uno haga. Uno tiene una paz interior. La felicidad a veces se lleva momentáneamente nada más a ratos en la cuestión de la mente. Pero cuando una persona tiene una paz interior, realmente lo refleja a cualquier persona. Pues sí, en realidad tiene mucha razón. ¿Algo más que desea agregar a esta entrevista? En la cuestión de la Semana Santa que se acerca, las personas que se van a quedar en la ciudad, que no van a salir fuera de la ciudad, se van a acatar a las disposiciones de las mismas autoridades, tanto como la Federal de Caminos, en carretera, los que van rumbo al Belletoso, o los que van a Mascareñas, en este caso. Si salen ya tarde del lugar, se van al efecto carrusel, o sea, venirse detrás de las mismas unidades. Llevar a una persona que realmente no tome, el que pueda llevar a toda una familia a salvo a sus casas, en estos casos. Es mucha la cuestión de la velocidad, los que llevan personas en los troques. Es sentarlos bien dentro de la caja del pick-up. De hecho, está prohibido llevar personas, pero en una ciudad se tolera siempre y cuando vayan sentados dentro de la caja. Muchos sentados al bordo de la caja o trampeados en la defensa del pick-up. Tomar en cuenta dentro de los mismos locales esos, como las Mascareñas en este caso, que hay caballos, que andan motocicletas, inclusive, 4-wheeler, 3-wheeler. Y tomar en cuenta la cuestión de esos niños que están jugando en las inmediaciones y que realmente debemos de respetarlos a ellos también. Muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista, este tiempo, para que la ciudadanía se informe de estas reglamentaciones y que ustedes están presentes haciendo el trabajo preventivo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar con más noticias. No le cambie.